A toda música los recibimos, a ellos los mariachis, a Antoine. Bueno, échale entonces para el Día del San Amorado. ¡Órale! A ver en casa las palmitas. Sí, sí. ¡Jalisco! Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. ¡Échale! Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y te gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus bellas canciones. ¡Échale! Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. ¡Échale! Ay, 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 ay... Ay, Jalisco no te raje, me sabe de la alma, échale, gritar con calor Abrir todo el pecho, pa' echar ese grito, que lindo el Jalisco, palabra de honor Abrir todo el pecho, pa' echar ese grito, que lindo el Jalisco ¡Viva Jalisco! ¡Viva! ¡Y viva gritando! ¡Viva! Palabra de honor Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor Las mujeres no me falta, ni el dinero, ni el amor Y metiando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy ¡Échale! Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Échale! Abre esa guitarra, como suena, compadre Eso es Feliz San Valentín para todos ¡Órale, pues! ¡Échale! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal en el sabor ¡A ver! Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Échale! Muchas gracias